Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Este martes 4 de octubre, la rectora de la UAP, Lilia Cendillo Ramírez, celebró su primer informe de labores al frente de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Estuvo cobijada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, por el presidente del Congreso del Estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la Plana Mayor de la Política Poblana. Entre sus acciones destacó el regreso a clases después de la pandemia del coronavirus, el ahorro, el dinero y el manejo de las cuentas de forma transparente, lo que va a permitir la construcción de diferentes edificios como la nueva Facultad de Comunicación, así como diferentes laboratorios para beneficio de los estudiantes. La madrugada de este martes 4 de octubre, lamentablemente fue asesinada Blanca Esmeralda Gallardo. Ella buscaba a su hija desaparecida desde hace dos años. La última vez que se le dio al adolescente iba a bordo de una motocicleta en compañía de una amiga. Se supone que iban a hacer un depósito y después nadie supo de ellas. Desde entonces, Blanca Esmeralda empezó con la búsqueda de su hija y hoy, en una parada de autobús en Villa Frontera, recibió 10 balazos. La presidenta municipal de San Martín Texmeluca, Norma Layón, anunció que iniciará una revisión a 100 empresas que contaminan el río Alto Yac. Dijo que esta auditoría la llevará a cabo en compañía de la secretaria de Medio Ambiente del Estado, Beatriz Manrique. La intención es detectar si hay irregularidades dentro de las empresas y si cuentan con su planta tratadora de aguas. De no ser así, procederán a la clausura y a las sanciones de cada una de las empresas que no cumplan con la normativa en materia de Medio Ambiente. La novedad es que la Secretaría de la Defensa Nacional también espía a personajes de Morena, entre ellos senadores, alcaldes, gobernadores y hasta el dirigente nacional de este partido, Mario Delgado Carrillo. De esto nos informó el periódico español El País. Se puso a interagir todos los archivos del grupo Guacamaya, a quien se le atribuye la filtración de los documentos secretos de la Sedena. Lamentablemente, el pasado 1 de octubre, desaparecieron 11 artesanos de la región de Tecamachaco. Ellos se dirigían a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para vender diferentes artesanías y sus productos. Sin embargo, en el trayecto desaparecieron y su familia ya no sabe nada de ellos. Por esa razón, los familiares de estos 11 artesanos se pusieron en contacto con las autoridades de Tamaulipas para saber el paradero de ellos o si tienen alguna noticia de cada una de estas personas. Al respecto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que a él no se han acercado los familiares de estos artesanos, por lo que les hizo un llamado para que se acerquen a él, para que platiquen y juntos puedan emprender la búsqueda y sepan qué fue lo que pasó con estas 11 personas. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invitamos a seguirte informando a través de nuestras redes sociales, Perito Central, Página Negra y Revista Rayas. Nos vemos hasta la próxima.